Si lo verde tuviera otro nombre, debería llamarse Rocío. Si pudiera crecer desde el agua a laurel, volvería a la infancia del río. Si pudiera crecer desde el agua a laurel, volvería a la infancia del río. En lo verde laurel de tus ojos, el misterio del bosque se asoma. Y la vida otra vez vuelve flor de tu piel, bajo un sol de muchacha y aroma. Y la vida otra vez vuelve flor de tu piel, bajo un sol de muchacha y aroma. Déjame en lo verde celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver, juntando el rocío en la flor de laurel. Yo muero para volver, juntando el rocío en la flor de laurel. ¡Suscríbete al canal! Se me ha vuelto cogollo el silencio de esperarte a la orilla del río. Y me gusta saber que un aroma laurel te llenó de rocío el olvido. Déjame en lo verde celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver, juntando el rocío en la flor de laurel. Yo muero para volver, juntando el rocío en la flor de laurel.